Como parte de las actividades en relación al Oshlajúq Bactún, el Consejo de Ancianos de la Costa Sur realizó una ceremonia especial como preámbulo al 21 de diciembre, día en que cambia el ciclo. Dos ceremonias mayas se realizaron en diferentes sectores del parque arqueológico Takalik Abaj, en el municipio de La Asintal, donde participaron unos 32 líderes espirituales del Consejo de Ancianos de la región de la Costa Sur del país. Estamos celebrando lo que es el día Lajujajmaca, que es el día de nuestros abuelos, nuestros juntos abuelos, es un día que se conmemora a cada 20 años con diferentes numeraciones, sabemos muy bien que el calendario maya tiene un conteo de 1 al 20, o sea son 20 nahuales que rigen el mes y una rotación de 1 a 13. La actividad también fue con el objetivo de agradecer a la Madre Tierra, que en idioma maya significa Iximocané, por todo lo bueno que ha dado. Estos eventos ceremoniales son previos a la llegada del 21 de diciembre. Por una Guatemala en paz, para Noticiero Guatevisión, Jorge Pizol.